Una vez que ya tenemos tapado el armario, vamos a proceder a lo que es el pintado de los techos. Aplicaríamos la primera mano. Y también ya hemos tapado lo que es el estuco, para que no se marche, y procedemos también a pintar la primera mano, en esta habitación igual, pintaremos lo que es el techo, la primera mano de plástico, hemos tapado el molde y la ventana. En el principio el rodapié no lo vamos a tapar, ya que antes de aplicar la primera mano, cuando apliquemos ya la laca, pues como tenemos que lijar la laca, una lijita finita, aprovecharemos el rodapié ya, le quitaremos toda la mierda que tiene, que han dejado los inquilinos, limpiaremos todo muy bien el rodapié, porque luego también el rodapié hay que lacaarlo. En principio los techos tampoco, tampoco lo vamos a tapar, porque en realidad, igual, la voy a tapar la puerta, sino en principio, nada, tampoco la voy a tapar, porque la voy a pintar, la voy a laca. Luego, como tenemos que lijar las puertas, pues si hay alguna botilla, pues ya con la lija se quitará. En esta habitación, en un principio, no voy a pintar ni el techo, ni voy a pintar nada, porque en un principio, en esta habitación donde procederé a lacaar lo que son todas las puertas, todos los armarios, los muebles de la cocina, los muebles de los cuartos de baño, todo lo voy a lacaar en esta habitación, así que esta habitación es la última que haré de la casa. Ahora, aquí también ya, hemos tapado lo que es todo el estuco, para que no se manche, hemos tapado también ya el mural, y nada, le aplicaremos ya la primera mano. De la entrada, pues igual, vamos a ver aquí, también ya hemos tapado lo que es todo el estuco, ahí para que no se manche, ahí está, todo bien tapado para que no se manche. De la cocina igual, la cocina ya hemos tapado el suelo, pues igual la tengo tapada, aquí hay pocas luces como... Ahí. También ya la tenemos tapada, para también pintar el techo, la primera mano. ya tenemos aplicada la primera mano de plástico, en el dormitorio principal, ahí está, en el pasillo, también ya tenemos aplicado la primera mano. En esta habitación igual, ya tenemos aplicada la primera mano. y en el salón igual, y ahora a continuación aplicaremos la segunda mano. En la cocina, ya hemos dado una mano al testublas, y ahora a continuación empezaremos a aplicar la segunda mano. Vamos a empezar igual. Primero hacemos el dormitorio, la habitación, el pasillo, el salón y la entrada. Y lo último, la cocina. Ya tenemos aplicada la segunda mano de plástico. Pero todavía no está terminado, hay que darle otra tercera mano más. Aquí tenemos, aquí tenemos el techo del pasillo, el techo de la habitación. Veo como todavía se ve, se ve todavía algo negro, pero si vamos a ver la otra tercera mano. Son un guarro los hijoputas. Bueno, pues igual aquí en el salón ya tenemos también aplicada la segunda mano. Igual aplicaremos la tercera mano. Bueno, pues mira, aquí por ejemplo el pasillo está bien, pero bueno, ya que voy a aplicar a todos los techos tres manos, pues también voy a aplicar también a la entrada. También me voy a aplicar de tres manos, aunque con dos manos aquí ya estaba terminado. Y a la cocina sí, a la cocina le voy a dar otra mano más, le voy a dar la tercera. Llevamos la segunda mano. El techo del palo y el rodillo. Y ahora vamos a empezar a aplicar la tercera mano. Vamos a empezar aquí en la habitación, ya tenemos preparada aquí la pintura. Empezaremos a hacer el recorte primero de la moldura. Y luego con el rodillo. Aquí lo dejo. Este pelo corto. Y con una caña. Lo meteremos aquí el rodillo. Y ya pues seguimos pintando con el palo. En el siguiente vídeo ya os enseñaré los hechos ya totalmente terminados. Hemos aplicado la tercera mano del plástico en la habitación. Ahí está la tercera mano ya aplicada. Aquí ya tenemos la tercera mano. Y en el pasillo ya lo tenemos terminado. Y aquí igual, ya tenemos aplicada la tercera mano. Y como todavía se ve algo negro, pues lo que son estas dos habitaciones. Aquí también está el tratamiento principal. La azul. Como está amarilla. Como el salón la hemos aplicado a cuarta mano. Igual. El salón ya también tiene la tercera mano. Y como todavía se ve esta zona negro, la aplicaremos en la cuarta mano. Aquí ya hemos aplicado la tercera mano y terminado. Aquí ya tenemos todo terminado. Ahí. Tenemos todo terminado. La tercera mano. Ya la vamos a aplicar en esta habitación, en la azul. Tenemos que preparar la pintura. Y ya empezar a aplicar ya la cuarta mano en esta habitación. En la amarilla y en el salón. Y ya está. Y ya la voy a pintar más. Esta está en la ciudad de tantas manos. Acabo de pintar ya la cuarta mano en esta habitación. Tenía que está todavía húmedo. Con un rodillo de pelo corto. Ahí está. Y a continuación haremos la habitación amarilla. Ahí está. Esperemos ya que con esta cuarta mano ya se haya quitado el negro. Pero imaginaos. Mira cómo está la laca. Negra. Mira toda la mierda que tiene. La mierda que tiene la laca. Pues imaginaos con el techo. Ya tenemos pintada también la cuarta mano. En el techo de la habitación amarilla. Ahí está. Todavía húmedo, recién pintado. Y ahora vamos a pintar ya la cuarta y última mano en el salón. Cuarta mano aplicada. Y terminada. Está todavía húmedo. Ya tenemos los techos terminados. En esta habitación lo que hemos hecho es pintarle cuatro manos de plástico. Aquí en el pasillo hemos aplicado tres manos. Ahí está. Igual nos faltaría por pintar la moldurita en color oro. En esta habitación igual. Hemos pintado también cuatro manos de plástico del extralisos. En el salón igual. Hemos aplicado también cuatro manos. Aquí la entrada tiene tres manos y luego lo que haremos aquí está muy durita. Ahora también la vamos a pintar todo en color oro. Este es igual, otras tres manos. Tienen tres manitas también de plástico. Igual la moldura la vamos a pintar en color oro. Este es igual del extalamón. Gracias.